¡Hey mundo! ¿Qué tal? Sé que hoy he tocado subir el vídeo del viaje a Roma, pero voy a dejarlo para mañana porque hoy es un día un poco especial. Hoy es el cumpleaños de mi madre, como habré deducido por el título, supongo. No me gustan los sentimentalismos, mucho menos los sentimentalismos en YouTube. Cuando veo un vídeo de estos sentimentaloides intentando dar pena, siento mucho rechazo a ese tipo de vídeo, pero hoy voy a contradecirme a mí mismo y voy a hacer una excepción, por razones evidentes. Voy a improvisar esto, así que voy a intentar decirlo rápido e indoloro. Mi madre es la polla. Mi madre trabaja desde hace casi 40 años en una empresa por la noche. Y a pesar de tener súper pocas horas para dormir, siempre saca tiempo para todo. Para todo lo que necesitamos, para todo lo que necesitamos, saca tiempo. Y no sé, me parece increíble y aún no sé muy bien cómo lo hacemos. Mi madre es la persona que ha aguantado la edad del pavo y que nos ha dado todo lo que hemos querido. Pero es como que le exigimos mucho y ella no nos exige nunca nada a nosotros. Y quiero hacerle este vídeo porque sé que es la primera que está pendiente a este canal para ver lo que subo y cómo me va la vida. Llevo muchos años en YouTube, bueno, muchos, tres. Y nunca le he dedicado un vídeo a ella que probablemente es la persona que más se lo merece. Así que hoy es el momento. Me gusta la independencia y odio ser dependiente de alguien. Pero os confieso que dependo muchísimo de mi madre. Como todo el mundo, supongo. Dependo de ella porque ella es la que más me apoya en todas las mierdas que se me ocurren. Ella fue la que me apoyó cuando decidí dedicarme a dibujar o al ámbito creativo. Ella fue la que me apoyó en la carrera. Me apoya cuando me pongo a hacer vídeos en YouTube. Probablemente no estaría haciendo este vídeo si no fuese. Porque hace unos años empecé a hacerlo porque ella me estaba apoyando siempre. Cuando era más pequeño le pedía que me comprase unas revistas de estas de cómo dibujar. Y estas mierdas cuando tenía a lo mejor 15 o 16 años. Y me compro un montón de revistas que tengo en mi dormitorio de cómo dibujar mierdas de cómic y chumina. Eso ha sido un ejemplo de tantos que ha hecho ella por mí. Madre mía, empieza hoy ya nos ponemos así. Todo lo que hago en el ámbito creativo lo hago porque espero que algún día ella se sienta la mitad, solamente la mitad orgullosa de lo que yo me siento de ella. Ella no aprueba algunos de mis gustos, pero al final siempre termina aceptándolo. Y nunca me ha reñido por ser como soy o cualquier cosa, a pesar de, como ella misma dice, ser el raro de la familia y la oveja negra. De hecho, me regaló hace poco este cuaderno de Ereónico y Tu Especie, que creo que es el mensaje así principal. ¿Sabes qué? No acostumbro a decir este tipo de cosas porque, como ya he dicho, no me gustan los sentimentarismos y creo que hay palabras que no hace falta decir. Creo que hay cosas que simplemente son y están ahí y no hace falta que le dé las gracias a tu madre porque te haga de comer cada día, porque son cosas que están ahí siempre. Y que decirla en voz alta es un poco como denigrarla, quizá no lo sé. Pero bueno, creo que esta vez era el momento adecuado de decir esas palabras en voz alta. Ya sabes que no me gusta regalar flores, así que he preferido dibujártelas antes que arrancarlas. Voy a resumir todo el vídeo porque si no va a terminar esto muy mal. Y solamente quería decirte que feliz cumpleaños, que espero que te estén haciendo... Que espero que te estén haciendo una fiesta de cumpleaños tan grande como tú eres. Que no llevo ni dos semanas fuera y ya eres la persona que me ha hecho de menos. Y lo sabes. Y que probablemente estés tú llorando viendo este vídeo como si te estuviera viendo. ¡Ay, el pavo! ¡El pavo, Dios mío! ¡El pavo! Me va a dar mucha vergüenza subir este vídeo. Me va a dar una vergüenza que lo voy a flipar, ¿eh? Que eso, que yo estoy bien, que por mí no te preocupes. Que espero que os vaya todo bien por allí también y que en unos meses nos vamos a ver. O sea que todo esto es exagerar las cosas. Ponernos aquí dramáticos porque sí. Y lo demás no os voy a decir ni que le deis like, ni que lo compartáis, ni que comentéis. Que es lo que os digo siempre. Porque esta vez es un vídeo simplemente para que lo miráis ya. Que está siempre pendiente al canal. Así que siento mucho haber manchado el feedback con esto. Espero que no os moleste. Espero, por favor, que no os moleste, Dios mío. Que ya os vamos a dar un besazo súper grande. Que no os preocupéis por mí. Porque esto simplemente ha sido, pues yo que sé, el momento este de que nunca dice las cosas guarda y las dice. Y llegan a la patata un poco, ¿vale? Ha sido complicado este vídeo. Ha sido complicado. Lo que estamos viendo desde aquí ya tiene pinta de molar. De molar fuerte. Voy a hacer zoom porque si no, no vais a una polla. No, aunque haga zoom tampoco vais a ver una polla. Bueno, pues entonces vais a esperar a que llegue. Venga, venga. No, 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 no. No, no. 'STITUANA.